Bueno, como les había dicho, voy a plantar las coleos que habíamos puesto en agüita anteriormente. Vamos a reproducir, estamos reproduciendo. Aquí tenemos dos clases, tenemos esta que es clarita y esta que es un poco más oscura. Entonces, les había dicho que no iba a dejar que se hiciera la raíz, pero por falta de tiempo y cosas, pues no lo podía hacer antes. Pero ahora, miren, esta no tiene raíz todavía, pero no importa, ya la vamos a plantar. Y estas tres ya, las otras tres ya tienen raíz. Entonces, vamos nada más a plantarlas para más adelante les muestro su progreso y cómo se van desarrollando. Ya estas ya, ya están listas para plantar, ya están listas. Ay, andale, se me viene cayendo. Entonces, las vamos a plantar las cuatro aquí juntas para que se nos haga una mata bonita, se vea, se vea bonito, no se vea todo sencillito ahí. Y nos apretamos la tierra y le echamos, pues, esta misma agüita que ya teníamos, que habíamos usado para remojarlas, para tenerlas, la vamos a usar. Ya dentro de unos días, yo se las voy a mostrar en otro video que les voy a hacer para que vean cómo va la evolución de nuestros coleos. Les voy a mostrar aquellas que están allá. ¿Se acuerdan que les había dicho? Miren, estas las había plantado. Fueron también de un pedacito, ya están muy bien pegadas. Esta otra, aquí hay de tres. Aquí hay esta, esta y esta otra. Y aparte, pues, tenemos esta aquí también. Estas, en cualquier momento, las podemos poner en otra maceta y ya se hace una macetita también. Igual, todas esas, así podemos ir haciéndolas. Pero, pueden ir reproduciendo sus coleos con pedacitos, con esquejes. Ponerlos en agua, dos o tres días máximo. Aunque no tengan raíz, los plantamos. Y ya, es todo. Gracias por ver mis videos. Dale like a mi canal. Y, este, comparte. Comparte con tus amistades. Entonces, este, vamos a estar poniendo videos de diferentes cosas para que ustedes, este, vayan viendo cómo, cómo vamos haciendo las cosas nosotros aquí en el jardín. Gracias. Gracias.